El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, imputado por los documentos clasificados que tenía en su mansión de Florida. Él mismo ha comunicado la noticia a través de su red social. Trump está siendo imputado ante un tribunal en Miami por siete delitos federales, incluyendo retención ilegal de secretos del gobierno, obstrucción de la justicia y conspiración. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha informado este jueves de su imputación por el manejo de información clasificada después de que dejara la presidencia del país, según ha publicado el propio exmandatario en su cuenta de Truth Social. La administración corrupta de Biden ha informado a mis abogados de que he sido imputado, aparentemente, por el bulo de las cajas de documentos clasificados. Nunca pensé que fuera posible que algo así pudiera pasarle a un expresidente de Estados Unidos. Este es un día oscuro para Estados Unidos. Somos un país en grave y rápido declive, pero juntos haremos que Estados Unidos vuelva a ser grande. Ha publicado Trump. Por su parte, el presidente norteamericano, Joe Biden, ha afirmado en una rueda de prensa que no sugirió al Departamento de Justicia lo que debía hacer ni una sola vez. El abogado de Donald Trump, Jim Trusty, ha confirmado que el exdirigente ha sido acusado de siete cargos. Donald Trump, que este año fue el primer expresidente de Estados Unidos en ser acusado penalmente por el caso del presunto soborno a la actriz de cine porno Stormy Daniels, se convierte así en el primero de la historia en ser imputado por cargos penales federales. El expresidente también se enfrenta a varias investigaciones como la falsificación de registros comerciales relacionados con su presunto papel en los pagos de dinero secreto hacia el final de su campaña presidencial de 2016 y otra relacionada con las elecciones de 2020.